Yo te veo cara de conocida, vos que vos estás haciendo malo con un amigo mío que se llama Alan Cabré Ya le tengo junada, siempre pasa por acá mi amigo Alan Cabré y vos te la hace el malo ¿Quién es Alan Cabré? ¿Te la hace el malo o no te la hace el malo? No sé ni quién es, por eso te... Ah bueno, porque siempre pasa por acá y yo veo que vos te la hace malo, así que no te va a dar malo con mi amigo Alan Cabré, ¿sabés? ¿Quién es? Mi amigo Alan Cabré, es mi amigo Alan Cabré que pasa todos los días por acá y vos le decís si querés comprar, amigo querés comprar y si no querés comprar te cojo apuñalada No, 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 ni a pala Me dijeron, a mí me contaron, me contaron ¿Me contaron? Estoy silbado No quiero otro problema porque si no te mato ¿Vos me hace matar a mí? ¿Te puedo decir algo amigo? ¿Qué? No te confundas compa ¿Sabes qué? Te puedo decir algo, no te confundas compañero Bueno, dale ¿Sabes qué? A mí no me gusta faltar el respeto a la gente, pero cuando me falta el respeto a mí, yo me reparo de mano ¿Sabes? Bueno, ¿te vas para de mano? Sí Pero ¿sabes qué? No sé quién es Alan Cabré Ah bueno, bueno, dale Chau, chau amigo, chau, cuídate Chau, te quiero Cuídate, cuídate Chau, chau Lo mato, lo mato